en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar cientos y cientos de dólares gratis por internet así que bien vamos a mi pantalla y vamos con el método bien para este vídeo vamos a utilizar esta página de social pilot y si me preguntas jesús cómo se escribe bien así se escribe tú lo vas a buscar así vas a buscar así socialpilot.com se escribe socialpilot.com no es .com no es punto co sin la m de embujas de su google y le vas a dar clic al primer link al primer enlace le das un clic y una vez que tú le explica el primer enlace va a ser a la página principal que es esta dice por ejemplo acá vea por qué socialpilot es la herramienta de marketing más rentable como poder es una herramienta de marketing muy muy buena esta es esta es la home la página principal así es como se ve bien ahora lo que vamos a hacer es esto mira quiero que veas esto más cuentas más es más más publicaciones igual mejor relación calidad-precio agregue todas sus cuentas de redes sociales y algunas más publique todas sus actualizaciones sin preocuparse por quedarse sin límites pero es como poder que tú puedes publicar bastantes cuentas de redes sociales ahora no no es necesario que tú tengas una cuenta red social no es necesario que tengas seguidores no esto es algo totalmente diferente es algo mucho mucho mejor mira creo que hagas esto importantes informes en pdf de marca blanca y análisis de redes sociales como un solo clic no toma las decisiones basadas en datos para mejorar el compromiso y perfeccionar su estrategia en redes sociales y ahora mira este es el otro punto también que quiero que veas esta parte de acá vamos un poco más abajo y mira interactúa de manera eficiente con la bandeja de entrada social al ser una herramienta confiable de participación en las redes sociales responde a todos sus comentarios mensajes y publicaciones en múltiples páginas de facebook en tiempo real con socialpilot como poder es una herramienta de marketing muy muy buena mira como ver aquí tú puedes ir bueno ir leyendo toda la web para que sepas de qué trata no para saber de qué trata más esta página y mira quiero que sepas esto porque socialpilot es el adecuado porque en mí mira esto te va a ayudar ayuda en lo que son las pequeñas empresas y profesionales no agencias y equipos de marketing o las empresas en que te ayudan justamente a organizar las redes sociales no en las publicaciones los comentarios en todo lo que tienes redes sociales en eso te va a ayudar ahora bien lo que nosotros vamos a hacer es esto drop service y este método este método que te voy a enseñar se lo conoce como drop service y en sí no tienes límite de ganancia no tienes límite de ganancia puedes ganar la cantidad que bueno no hay límite no hay límite para hacer esto pero bien te voy a mostrar cómo va a funcionar cómo vamos a ganar dinero con el drop service y no no es drop shipping es drop service y mejora con el drop service y vamos a ganar dinero de esa forma mira vamos a ir acá abajo va a ser el crónico mejor el crónico hasta el pie de página y le haz clic aquí donde dice el programa de afiliación mira yo por ejemplo estoy aquí en la página administrar en la página principal simplemente fui hasta todo hasta abajo y aquí le da clic en programa de afiliación ahí le das un clic una que tú le des un clic ahí va a sacar acá como pues de la caixa gana una comisión recurrente del 30% si tú vas a ganar el 30% porque una persona se suscriba a social pilot por hacer que se suscriba y paga un plan tú vas a ganar dinero ahora bien mira quiero quedar esos son los planes por ejemplo a este de agencia de estudio equipo bien tienes que varios planes ahora mira vamos a coger de ejemplo este plan 127.5 tú vamos a ver en qué lugar hay gente que literalmente quiere esta herramienta te está pidiendo esta herramienta y como tú se lo vas a brindar para que cuando ellos paguen todas esta comisión y grandes vídeos mira vamos a multiplicar 127.5 mira quiero que hace esto el potencial de ingreso que puedes tener que 127.5 como es una es una herramienta que se paga cada mes vamos a multiplicarlo por 12 por el año esto es igual a 1530 y vamos a multiplicarlo por 0.3 porque es lo que tú vas a recibir que es el 30% igual vas a recibir 459 dólares o sea una persona simplemente adquiere acá cuando lo que es el plan gratis bueno gratis 14 días y luego paga los 127 dólares tú vas a recibir 459 dólares por haberlo suscrito a este primer plan no pero no tú vas a recibir 459 dólares ahora mira quiero que hagas esto bien esta parte acá estoy en la parte de social pilot gana una comisión recurrente del 30% tú vas a ganar el 30% recurrente ya que puedes ver cómo funciona tienes a usar pilot simplemente anuncios vas a promocionar tu clase que te va a mostrar en todo donde tú vas a ver en qué lugar directamente y vas a ganar dinero ahora bien como tú lo vas a hacer bien te vas a registrar vas a registrarte aquí en lo que es afiliados bien simplemente para registrarte vas a colocar tu nombre tu apellido correo electrónico vas a crear una contraseña para ingresar está este sitio web va a aceptar los términos y condiciones y le da clic aquí en inscribirse una vez que tú le des clic ahí inscribirte recuerda que para esto de darle clic en afiliados la parte que te mostraré la parte de abajo que está súper abajo esto programa de afiliación una vez que tú le des clic ahí llenes estos campos que te he mencionado listo vas a ver a tu portal que es el portal que yo acabo de crear ahora mismo mira aquí te vas a poder ver cuántas referencias tienes cuántos clics tienes cuántos ingresos vas teniendo cuántos clientes tienes aquí puedes ver en si el panel toda toda la información ahora y mira vamos a desplazarnos un poco más abajo y aquí te van a dar un enlace este enlace este link es el que nosotros vamos a convertir mira las ligas sin copiar y listo este es tu enlace el que tú lo vas a compartir con una persona le dé clic ahí adquiera algún plan tú vas a ganar dinero ahora bien como tú lo vas a hacer bien lo que tú vas a hacer es ahora vas a ingresar ahora a esta página mira esta página que es esta mira es quick and geeks simplemente lo buscan así quick and geeks punto com bien caes acá esta es la página principal así es como luce y ahora mira aquí en el loco yo voy a buscar y mira he buscado esto por ejemplo ha buscado lo que es social media manager ahora como poder social media manera son justamente estos son personas que se encargan trabajan en lo que es administrar redes sociales ahora vas a encontrar aquí muchas personas que ofrecen sus servicios porque ofrecen sus servicios de administrar redes sociales cobra por ejemplo 120 dólares 150 dólares 90 dólares mira 100 dólares 250 dólares 150 dólares pero como poder mira 56 dólares 79 dólares 200 dólares y la herramienta la herramienta que demostrado esta primera esta herramienta que bueno nos acabamos de afiliar cuesta por ejemplo aquí como puede ver 127.5 dólares o lo más lo más económico es 25.5 dólares a bien ahora una opción es que tú claramente adquieran la herramienta y bueno promociones de sus servicios de administración de redes sociales pero no no es necesario este método recuerda que es totalmente gratis no necesitas invertir nada así que lo que vamos a hacer es esto vamos a ingresar aquí esta página y vamos a encontrar mira mucha gente que se dedica a esto lo que es administrar redes sociales aquí hay mucha gente mira todas estas personas administran redes sociales ahora mira por ejemplo aquí podemos entrar acá a fiverr que es otra página fiverr ponemos aquí social media manager y vamos a encontrar muchas personas que se dedican también a esto a lo que es administración de redes sociales y aquí están sus precios 80 dólares 50 dólares 195 dólares aquí hay varios precios personas que se dedican a esto ahora otra página muy importante que puedes ingresar también es esta a people por ahora está la página web simplemente entró saca igualmente vamos a encontrar muchas personas que están trabajando como social media manera de ayer o sea administrando redes sociales ahora es otra página mira otra página que puedes ingresar freelancer ese freelancer puntocom punto que ingresos y bien aquí también igualmente vas a encontrar mucha gente que se dedica a lo que es la administración de redes sociales y muchas de estas personas lo hace uno por uno por facebook por instagram youtube cada red social entra uno por uno mucha muchísima gente hace esto mucha gente es otra página muy importante que puedes ingresar también true lancer true lancer puntocom lo buscas y en esta página estas páginas son similares a lo que es por ejemplo la primera página que te mostré así como esta de quick geeks esta página donde hay mucha gente que trabaja de administración de redes sociales es parecida también a fire fire también es parecida puedes ingresar a esta otra web pepal por ahora que te mostré este pues freelancer puntocom este que es otra freelancer estupor se escribe true lancer puntocom bien simplemente ingresas acá bien estas páginas encontrar varias personas que se dedican a lo que es administración de redes sociales tú le vas a mandar un mensaje y si dice jesús qué mensaje le voy a enviar le vas a mandar este que yo ya tengo aquí el script que funciona tú simplemente vas a copiarlo le vas a mandar un mensaje y le vas a decir esto hey este sitio web ofrece diferentes planes que pueden ayudarlo con su trabajo de administración de redes sociales como alguien que también trabaja por internet esto es muy útil y puede ayudarlo a ahorrar tiempo y bien ponen los puntos y vas a colocar aquí tu enlace de referido tu enlace ahora qué enlace donde el enlace que nos dieron al registrarnos a nosotros registrarnos aquí en esta sección que ya hemos visto caemos en esta parte y aquí nos van a dar nuestro enlace ahora este enlace lo vas a copiar y ese enlace excel que lo vas a pegar yo le he pegado que estoy aquí en un documento de google en un documento de google aquí estoy simplemente le pegado y mira todo ese texto con tu enlace de referido vas a copiarlo lo copias y lo vas a pegar en el chat de estas personas vas a comunicar con estos freelancer con estas personas que se dedican a esto a lo que son la administración de redes sociales y aquí mucha gente administra las redes sociales uno por uno facebook instagram youtube twitter uno uno por uno y solo algunas personas usan así herramientas profesionales como esta es la que te acabo de mostrar acá no así que tú le vas a hacer un favor porque la persona va a administrar sus redes sociales desde 25 dólares hasta 127 dólares simplemente la persona es un pago y tú listo vas a recibir tu dinero como poder eso es una herramienta muy buena es una herramienta profesional el cual tú estás ayudando al freelancer lo estás ayudando a que administre mejor su tiempo a que administre mejor las redes sociales y también te beneficias tú porque vas a ganar dinero cuando el freelancer compre esta herramienta y bien hasta que fue este vídeo si te gustó te invito a que visites mi blog este es avellanedajesusblog.com y si te preguntas jesús dónde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien hasta que fue este vídeo de youtube y ya nos estamos viendo en el siguiente todo lo que nos vemos en el siguiente vídeo